Ratio, Cero Quintos Ciudad de México, además de Ethan Yunas y Diego Boneta, existe un tercer actor que se encargará de darle vida a Luis Miguel en la serie biográfica del cantante. De acuerdo a IMDB, el encargado de ponerse en los zapatos de «El sol» será el actor Luis de la Rosa. De nacionalidad mexicana y con escasos 16 años, el joven se encargará de darle vida al intérprete de «La incondicional» en capítulos venideros. Desde que fue aceptado en el proyecto «De la Rosa», que ha tenido papeles en otras producciones como «La Rosa de Guadalupe» y «Gríguez», mientras el lobo no está y se encargó de compartir con sus poco más de 18.000 seguidores la noticia. A través de su cuenta de Instagram, el joven actor también comparte fotografías de su día a día y aunque no es tan activo, su última publicación data de hace dos semanas. El parecido con el cantante le ha valido piropos por parte de amigos y conocidos del actor. Fue apenas el mes pasado que se encargó de dar a conocer su participación dentro de la serie con una foto del cantante y un mensaje que decía «Nos parecemos, jaca super emocionado de compartirles». La noticia de que voy a protagonizar el papel del «De México» en la serie de Luis Miguel, «Do be look alike, super excited to announce that I will be» por «Trayinag Luis Miguel». La foto, que consiguió darle más de 3.000 «likes» en la red social, también fue colmada de mensajes de apoyo y felicitaciones. Será bien recibido por parte de las fans de Hueso Colorado del cantante, habrá que esperar para verlo en escena y que la gente saque sus conclusiones. Conclusiones. El Universal, Rdlmb 31 de mayo de 18.